Estoy en un avión, estoy en un avión lista para irme de vacaciones, merecidas vacaciones que han sido unos días de locos, ya yo había planificado este viaje antes de que terminara mira quien baila, porque desde nuestra belleza latina ya estaba pensando en la playa, en querer viajar y traerme un rato, a mi me encanta ir a la playa, es donde más me relajo, me siento que estoy más tranquila y el tema del apartamento y la mudanza de verdad que ha sido muy complicado pensé que esta semana yo iba a tener mi lugar, pues no me lo han dado todavía mira esto, tuve cuatro personas ayudándome a mover mi casa, aquí están, ellos van llegando de allá de lejos, desde Tampa, desde ayer andan correteando Tampa, y este nada más es mi casita ay Dios mío, quiero como llorar ya yo había conseguido el apartamento, no me he podido mudar por un montón de cosas yo me considero que soy una mujer muy muy paciente, pero les juro que este tema de mi mudanza a Miami ha sido terrible, ya estoy agotada creo que por alguna razón Dios está esperando un momento específico para que yo logre mudarme el apartamento me lo van a entregar hace una semana y yo esperaba venirme a mi viaje ya mudada no lo pude hacer, así que me va a tocar distraerme un poco y cuando llegue la semana que viene pues estar un poco más distraída yo creo que esto merece una gran lección y se las comparte igual yo creo que a veces uno se mete demasiado en los problemas y hace que se vean más grandes de lo que realmente son y uno deja de apreciar de verdad las maravillas y las otras cosas buenas que nos están pasando por estar solamente enfocado en lo negativo pero miren las maravillas de Dios acabo de terminar mi primer proyecto con mi canal Univision mira quien baila, me fue muy bien, todo el mundo me da muy buenos comentarios acerca de eso y pues eso es lo importante, que tengo el trabajo de mis sueños estoy haciendo lo que me gusta y gracias a Dios tengo el placer de ahora tener la oportunidad de darme este lujo de venir a pasar unos días de vacaciones, de disfrute para mí así que hay que pensar en lo positivo vamos a disfrutarlo ya se acabó la temporada de mira quien baila ahora vendrán otras cosas, por lo pronto Day by Day hay que vivir día a día sin tener ansiedad por el futuro vamos a ver y que nos vaya muy bien yo desde aquí me despido les doy gracias a todos por la oportunidad y a ustedes en sus casas por recibirme con tanto cariño en este su show favorito de todos los domingos mira quien baila chau 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 ¡Suscríbete!